¡Suscríbete al canal! Vamos a ver el logotipo de la marca, DC Comics, no me patrocinan para nada, serie limitada de 16 minifiguras y algunas advertencias para los menores de edad. Y bueno, para los que están interesados cuesta aproximadamente 5 dólares americanos, aproximadamente 100 pesos mexicanos. Sí es un poquito caro, pero vale la pena si estás interesado en conseguir estos personajes. Pasamos ahora a nuestro unboxing. 12 segundos después. En la cara trasera de nuestro empaque apreciamos el código de barras para que este sobre pueda ser identificado en las tiendas de juguetes. Otra vez serie limitada de 16 minifiguras, algunas advertencias nuevamente y los países donde estos elementos son fabricados. Las licencias, recordemos que Warner Bros. y DC Comics no me patrocinan. Y pasamos ahora a abrirlos. Realmente desconozco el personaje, aunque me voy haciendo una idea de quién es, pero desconozco realmente si estoy en lo cierto. Muy bien. Voy a mover la cámara. Y voy a abrir correctamente el sobre. Y señoras y señores, tenemos al caballero de la noche. Paso a armarlo y les traigo el review de la minifigura. ¿Quién es Batman? Bueno, tras la muerte de sus padres, el pequeño Bruce Wayne llenaría su corazón de ira y venganza. Ya de adulto y tras notar que su ciudad está podrida, decidiría colocarse un disfraz de murciélago y salir a las calles comenzando así el legado del caballero de la noche, es decir, de Batman. En esta ocasión tendremos la primera aparición de este personaje, que es la que salió en Detective Comics número 27 del año 1939. Sí, ya lo sé, es bastante viejo, pero aún así está simplemente increíble. En la cara apreciamos unos lentes como que bastante primitivos. La cabeza es toda negra y no tenemos mayor detalle. Tenemos una expresión de molestia, bastante enojado. Pasando al pecho apreciamos esta parte de las sombreras en color negro, el primitivo símbolo, la musculatura del personaje, su baticinturón. En la espalda apreciamos nuevamente la musculatura. Tendremos otra vez algunos compartimentos del baticinturón. Y en las piernas tendremos un excelente trabajo de doble inyección de plástico, tanto para el calzón en color negro, parte del traje en color gris y las botas en color negro, que recorren de esta manera y se ve simplemente increíble el personaje. Los guantes son de color morado, ya no de color gris en su totalidad. Y eso lo hace ver un toque simplemente increíble. Y si pensaron que este personaje estaba vacío, pues déjenme decirles que están equivocados. Vayamos a ver qué tantos accesorios trae. Nuestro personaje Batman cuenta con diferentes accesorios, tales como su característica base en color gris, solo que en esta ocasión trae una pieza transparente para colocarlo de esta manera, como si se estuviera colgando de algún edificio. Otro accesorio es su clásico casco, o su clásica máscara, por así decirlo. Perdón que me traiga un poquito. Podemos ver que tiene unas orejas mucho más grandes de lo normal en este tipo de personajes. Gracias a esta máscara podremos identificar a nuestro personaje con mayor facilidad. Otro accesorio es su capita de tela, que se ve brillosa y se ve simplemente increíble. Otro accesorio también es esta pieza llamada Batharang, esta vez en color azul. Trae dos, una por si pierdes la pieza que trae en su mano por si se te cae el personaje. También trae su cuerda clásica, como si se estuviera colgando esta vez en color negro. Realmente es la pieza que tiene Spider-Man, pero se ve simplemente increíble en este personaje. Me encanta esta figura, es exclusiva de esta colección. Realmente no sé si la vuelvan a sacar. Y pertenece a las 16, tal cual podemos apreciar. Batman es el número 10. Y Flash, que ya lo tenemos en el canal. Link en descripción del video y caja de comentarios. Realmente son personajes impresionantes. Y son variantes exclusivas en esta colección. Pero otra pregunta, ¿a qué se debe esta apariencia? Bueno, Bruce Wayne, tras el entierro de sus padres, corrió desesperadamente con tal de perderse. Él cayó en un pozo, según la película de Batman Inicia de 2005, dirigida por Christopher Nolan. Y actuada por el increíble Christian Bale. Realmente son películas que a mí me encantan. Regresando al tema. Tras caer, empezó a tener miedo a estos personajes. A estos seres llamados murciélagos. Que por cierto, gracias a los murciélagos es que estamos viviendo esta tan horrible situación. Pero regresemos al punto. Bruce, tras caer al pozo y empezar a ver que los murciélagos lo estaban levantando. Cuando decidió aceptar su miedo y decidió infundirlo en un traje. Para así infundir el miedo en la ciudad gótica. O Gorham City. Este personaje es simplemente increíble. Y yo le voy a dar el 10. Simplemente por tratarse de una de mis trilogías favoritas cinematográficas. ¿Qué les parece si ahora pasamos a la conclusión de nuestro video? Antes de finalizar nuestro video. Les recomiendo ver la serie de Batman de 2004. Que es una muy buena serie de este personaje. Es animada por supuesto. Les recomiendo también la serie de Gotham. Que actualmente ya se encuentra en su temporada final. En CW. Y actualmente ya está en Netflix completa. También es una muy buena serie. Aunque contada desde un punto de vista diferente. No les voy a hacer spoilers. Ustedes la tienen que ver. Y me dejan en la caja de comentarios. ¿Qué les pareció? Y ahora sí. Si este video les encantó. Recuerden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones. Dar like al video. Comentarlo. Y compartirlo con amigos y familiares. Para que este canal siga creciendo. Y podamos llegar a más gente. Ya que actualmente tenemos 3.500. Lo cual se agradece muchísimo. Y por cierto. Les recuerdo que las membresías del canal ya están activas. Tenemos Kryptonite Azul o Blue Kryptonite. Para los que son de Estados Unidos o de Inglaterra. Blue Kryptonite de 49 pesos mexicanos. Red Kryptonite de 149 pesos mexicanos. Y All Star Superman de 499 pesos mexicanos. Sin más que decir o sin más que aportar. Mi nombre es Clark. Y nos vemos en un próximo capítulo. En The Collector. Sale bye.